hola como están amigos amigos y compañeros de youtube bienvenidos al canal de johnny de gathur 343 industrias ha aprovechado el marco de la comic con de san diego para presentar el primer tráiler de la serie de televisión halo nick fair pero también un nuevo tráiler cinemático de halo 2 anniversary con el tratamiento de un remake este clásico de la acción ha aparecido originalmente en la primera xbox va a rehacer desde cero todas sus secuencias cinemáticas que como podéis comprobar por vosotros mismos va a lucir un acabado verdaderamente espectacular también el equipo que está desarrollando este título actualmente ha confirmado que el querido mapa multijugador sensible será otro de los escenarios que son construidos desde cero en esta nueva edición de halo 2 aniversari este remake de halo 2 aniversari se va a estrenar en xbox one el próximo 11 de noviembre dentro del gran pack recopilatorio halo de masterchief collection que va a incluir las primeras cuatro entregas numeradas de esta saga de acción en primera persona sin duda alguna halo 2 aniversari y halo de masterchief collection son verdaderamente imprescindibles si actualmente tienes la xbox one imprescindibles si actualmente tiene su aplicación y halo 3 aniversari o una granja de afirmación movingla aquí y halo 3 aniversari y halo 3 aniversari y halo 3 aniversari